En una situación de violencia doméstica, cuando sus pertenencias todavía están localizadas en el mismo sitio donde ocurrió el incidente, a veces eso es un problema porque el juez casi siempre va a imponer una orden de restricción ordenando que usted no se acerque a ese sitio. So, lo que es necesario hacer para obtener sus pertenencias en una situación cuando existe una orden de restricción es que usted tiene que pedir una cosa que en inglés se llama un civil standby. En un civil standby, un policía tiene que ir con usted simplemente para ser como un testigo para verificar que usted no está teniendo contacto o argumentos con la supuesta víctima en el caso y ahí él puede simplemente estar ahí y ver que usted está recogiendo sus pertenencias y se puede ir. Esa es la forma que, en efecto, la única forma en que usted puede obtener sus pertenencias después de que usted ha sido acusado de violencia doméstica y existe una orden de restricción.